Bienvenidos a una nueva entrevista de las revistas Masos Alnés, correspondiente al número 24 de primavera del año 2023. En esta ocasión estamos con Paco Luna, fotógrafo andaluz de nacimiento, pero grovense de corazón. En primer lugar, bienvenido Paco y muchas gracias por concedernos esta entrevista. Y para situarnos un poco, tú eres originario de Andalucía, ¿cómo fue tu llegada al grove? Pues mi llegada fue porque yo trabajaba en Marbella, en el casino de Marbella, estaba de Crupier durante 20 años y como cambiamos de empresa, había una empresa nueva que compró el casino de Marbella y entraba el casino de La Toja en la compra. Y entonces me ofrecieron venirme de su director de juego al casino de La Toja y acepté y esa fue mi llegada al grove. ¿Qué te pareció el grove al llegar? Bien, la verdad que estoy muy a gusto, vivo muy tranquilo, es un sitio muy agradable para vivir y muy bien. ¿Hace cuántos años de eso? Ahora llevo 25 años que vivo ahí, con mi mujer, estamos muy tranquilito y todo. ¿Y Galicia en general? Fantástico. Yo estoy un enamorado de Galicia, la verdad que para mí es un paraíso, o sea, yo disfruto muchísimo en Galicia, la verdad que sí. Muy bien. Y cuéntanos, ¿cuándo empieza tu interés por la fotografía? Mi interés por la fotografía, yo empecé realmente con 16 años, te comento, porque bueno, después de estudiar, perdón, yo tengo un tío que es fotógrafo en Marbella, que ahora mismo es el más antiguo que hay, porque tiene ochenta y pico de años y todavía está trabajando, ¿no? Y entonces en una época así que tal, tenía yo 16 años y me dice, bueno, ¿y por qué no trabajas conmigo? Y bueno, pues venga, entonces aquello era, en aquella época que cambió bastante, no es como ahora, ¿no? Pues nosotros íbamos mucho a Puerto Banús, a los hoteles y tal, y así fue mi comienzo, ¿no? Y al poco tiempo me contraté una empresa de fotografía en Marbella, que colaboraba con el periódico el sol de España, pues ahí fue mi comienzo, hasta que me pasé al casino, porque hubo un bache ahí importante, tal, ¿sabes? Crisis, que esas que vienen y bueno, y así fue mi historia, más o menos. ¿Y cómo recuerdas aquellos primeros años y de esas primeras fotografías? Eso era maravilloso, no tenía nada que ver con lo de ahora, también hubo una época que hacía bastante prensa, incluso prensa del corazón, porque publicamos en Revista del Corazón, y era diferente ahora, ¿no? Era analógico también, ¿no? Era analógico, se trabaja con diapositivo, entonces, ¿no? Claro, y los carretes y tal, y era muy, muy, bastante diferente ahora. Cada fotografía valía bastante, ¿no? Como ahora que la borras... Sí, 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 ahora, aquello, claro, tirar un carrete ya costaba, ¿no? Ahora tiras 500 fotos en digital y no te haces ninguno, y así fue el tema. Muy bien, ¿y cómo describirías la técnica que utilizas en tus fotografías? Pues es una técnica muy sencilla, yo siempre busco un encuadre que me interese, tal, y bueno, y con los parámetros que necesito en ese momento, pues lo que utilizo, no me voy a mucho tema complicado, o sea, me gusta hacer panorámicas y atardeceres y tal, también me dedico al retrato, que me gusta mucho, pero muy normal, o sea, no técnica normal. ¿Te gusta más el día, la noche, para las fotografías? Sí, hago un poco de todo, la verdad es que, más que nada atardeceres y eso, ¿no? Pero hago un poco de todo, también hago fotografía nocturna, sí. Muy bien. ¿Y cuál fue tu primera exposición? Mi primera exposición fue en Estepona, hace ya un montón de años, en la Casa de la Cultura, que también he estado dedicada al tema marineros y temas marinos y tal, hace ya muchos años. ¿Y la primera exposición aquí en Galicia? Aquí fue en el Ayuntamiento de Ogrove, hace cinco años, que hice una exposición, y luego hice una segunda exposición en la Galería Besada de Ogrove también, y bueno, y esta última que hice hace un mes y pico, que fue la presentación de mi libro, ¿no? Muy bien. Una exposición. Vale, y cuéntanos un poco cómo son los trabajos previos a la preparación de una exposición. Bueno, es bastante complicado, porque hacer una exposición lleva bastante tiempo, ¿no? Sobre todo la preselección. Por ejemplo, te digo, la exposición que hice ahora en el Grove, la última con el libro, son fotografías de diez años, de diez años hasta aquí. Durante diez años, pues, vas eligiendo fotos, vas cambiando, vas seleccionando, hasta que te encuentras con un grupo de fotografías que son los que te encajan, que te gustan, para exponer. O sea, que lleva tiempo, lleva tiempo. O sea, que... Muy bien. ¿Y hay alguna persona que recuerdes, en especial, cariño, que te ayudara en el aprendizaje de la fotografía? Sí, sí, mi tío Miguel de Marbella, que más recuerdo tengo, que, de hecho, hace dos semanas estuve con él, que ya está el hombre mayor, pero todavía sigue trabajando en fotografía, y es el que más cariño, aparte de otros compañeros, claro. Y aquí en el Grove, gente que, a lo mejor, pues, hayas compartido experiencias. Sí, de hecho, en el Grove tengo algunos compañeros, y tengo también algunos compañeros aquí en Villa García, que de vez en cuando salimos a hacer fotos por ahí, y también estoy en un grupo en Puerto Novo, que es el grupo Yares, que es un grupo importante, que también salimos a rutas, hacemos rutas, y que es bastante bonito. Muy bien. Y has publicado libros sobre fotografía, y háblanos un poco sobre este tema. Pues, mira, este libro surgió a través de Instagram, en una editorial que me seguía, y un día me puse un mensaje, porque la Junta estaba buscando una fotografía para publicar un libro, se llamaba Sol Pores de Galicia, ¿no? Que quería colaborar y tal, que éramos 25 fotógrafos junto a Galicia, y le digo, bueno, sí, no tengo ningún problema. Y, total, que me reuní con este señor, eligió unas fotos, y cuando vio las fotos me dijo, hombre, ¿y por qué no un libro tuyo, solo? Y ahí surgió, digo, es una cosa que no me esperaba, y la verdad que salió bastante bien, ha tenido bastante aceptación, porque la Junta ha colaborado también con el Secretario General de Política Lingüística, que estuvo muy interesado, y entonces, pues, ahí está en marcha. Perfecto. Este libro del que hablas es Estampas de Ogros. Estampas de Ogros, creo. Y, bueno, estás ahora en plena trayectoria, ¿no? Sí, ahora estamos en... Cuéntanos un poquito más, ¿qué tenéis en mente? Mira, en mente ahora mismo hay un tema, que me lo comentaron el otro día, que se está trabajando en él, queremos hacer un tema de retratos de marineros o marineras, también que hay algunas por ahí, ¿no? Y por ahí va a ir el tema, pero no es un tema que tenga todavía muy claro, tenemos que perfilarlo, y que hay bastante interés en ese tema. Perfecto. ¿Y qué consejos le darías a un afeccionado de fotografía que quiera aumentar sus conocimientos, su técnica, qué le podrías decir? Pues, mira, yo soy una persona que salgo todo el día con la cámara, y mi consejo es que si le gusta la fotografía, hay que salir a hacer fotos, hay que equivocarse, hay que, ¿sabes? Y hacer fotos de día, de noche, de gente, siempre ocurre algo en la calle, siempre hay algo que fotografiar, y esa es una manera de aprender. Praticar, ¿no? Un poquito de estudio, claro, que eso ayuda mucho. Y ya para terminar, ¿tienes algún otro proyecto en mente para el futuro, a medio o largo plazo? La verdad que no, pero si surge, estoy dispuesto a valorarlo, y a estar mi trayectoria ahora, pues, va bastante bien, y bueno, si surge alguna otra cosa, pues la aprovecharemos seguramente. Pues muchísimas gracias, Paco, por esta entrevista. Gracias a ti. Y a todos vosotros, nos vemos de nuevo en una próxima entrevista a la revista Esmasos al mes.